Yo creo que como estamos, porque el virus no se ha ido, no digo que no se pueda saludar y que, pues así, nomás de lejecito, ¿no? Gracias a Dios ya se dice que ya como pandemia no hay que tener cuidado, ¿no? O sea que gracias a Dios ya pasó como pandemia, sigue el virus. Yo creo que eso va haciendo paulatinamente, ni siquiera forzar las cosas. Cada parroquia, incluso los párrocos no pueden decir, ahora sí, desde la mano. Fíjense que hasta nos ha ayudado mucho, porque a veces en las misas, en el momento de la paz, iban desde la primera banca hasta la última para saludar a la abuelita. O sea, también nos ha ayudado a ser cierto, como tener cierto orden, diríamos. Se dará poco a poquito. Aquí recordemos que se pedía en algunas parroquias que se le recibiera en la mano. Y también los fieles de aquí, y gracias a Dios, pues son también muy respetuosos de la Eucaristía. Y muchos, pues la aceptaban en la mano y muchos no. Y es libre siempre el fiel de recibirla o en la mano o en la boca. Y eso tiene que quedar por sentado, ¿no? Que es libre el fiel. Yo creo que en cierta forma es lo que tenemos que hacer. Empezar a vivir nuestra vida normal, con cuidado. Aprendimos muchas cosas en la pandemia. Ahora tendríamos que conservar lo que hemos aprendido para bien. Tenemos que retomar ciertas cosas que habíamos dejado por la pandemia y que no ayudan tanto al tejido social y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!